Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más conmigo, una semana más conmigo, un mes más conmigo, un año más conmigo y así. Ya sé que fallé dos semanas, pero a veces una simplemente necesita descansar, necesita no forzar las cosas, necesita que fluya. Porque yo sé que si yo vengo y me siento, cosa que puedo hacer, cosa que me puedo dar el lujo de venir en pijama despintada, deschongada, llorando, lo que sea, porque me han visto así. Yo sé que puedo darme esos lujos, yo sé que a ustedes no les importa. Pero sin ganas, pero sin motivación, pero sin sentir realmente la vibra del podcast, no tiene sentido. Porque no sé lo que voy a decir, porque no sé cómo lo voy a decir, porque no sé cómo se va a transmitir hacia ustedes. Y al final siento que, aunque muchos de ustedes nada más me escuchen o me vean por momentos, porque me pongan como de fondo en YouTube, lo cual es raro, porque entonces mejor escuchenme Spotify. No es broma, hagan lo que ustedes quieran. O sea, sí se siente y se nota la diferencia de cuando alguien tiene ganas de estar, cuando alguien está disfrutando el momento, a cuando alguien nada más grabó como por cumplir, ¿saben? Entonces, por eso estoy aquí de vuelta el día de hoy y por eso no me premedité a grabar sin sentir las ganas. Y así. Pero bueno, después de esta breve introducción, quiero pasar a platicarles un poco sobre el tema del día de hoy. Y es que lo que hoy quiero comentar con ustedes es acerca de un tópico que a mí me encanta, que es el amor. Porque yo amo el amor en todas sus formas y facetas. Desde que empiezas a sentir las mariposas, hasta que te rompen el corazón, o hasta que todo es mágico y maravilloso. Hacia los amigos, hacia la familia, hacia el trabajo, hacia tus hobbies, hacia ti mismo, los animales, lo que sea la comida. En todas sus formas, yo amo el amor. Pero también he de admitir que conforme fui creciendo, conforme fui madurando, conforme me fui dando cuenta de cómo son las cosas, me di cuenta de que la sociedad, la vida, nuestro entorno, las películas, la música, los libros, los poemas, todo nos venden una idea falsa sobre el amor. Y esta idea falsa es que el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, el amor es la salvación, con amor tenemos todo, sin amor no tenemos nada. Y es muy falsa esa frase, es muy falsa. Porque yo crecí pensando eso. Yo crecí pensando, en ese momento voy a hablar como de relaciones de pareja. Yo crecí pensando que, verdaderamente, si yo estaba en una relación de pareja, donde sí, tal vez no había dinero, y no había intereses en común, y no había diversión a veces, y había muchos problemas, pero al final, él y yo nos amábamos, eso era lo único que importaba. Que no importaba si el 90% del tiempo estábamos de la chingada. Si había un 10% que decía, es que ustedes se aman, y el amor puede contra todo ese 90% de mierda, ese 10% vale la pena. Y saben qué, no es verdad. Muchas veces he comentado que mi última relación me enseñó muchas cosas, y creo que, así como me enseñó, lo bonito que es tener una relación sana, lo bonito que es no sentir todo el tiempo que te están poniendo los cuernos, lo bonito que es sentirte valorado y querido, también me enseñó lo bonito que es aceptar cuando algo tiene que terminar. Suena contradictorio, yo lo sé, pero creo que fue algo muy padre. ¿Por qué? Porque él y yo teníamos muchas cosas que nos unían como pareja en aspecto de conexión, conexión sexual, conexión de diversión, conexión de pensar las mismas estupideces y pendejadas y cagarnos de risa, conexión de vamos a disfrutar una comida, ese tipo de conexiones básicas que un ser humano necesita para interactuar con el otro, llevarse bien y quererse, ¿no? Interacción con su familia, fabulosa, con mi familia, fabulosa. De verdad, todo era muy bonito. Ese aspecto era muy bonito, estaba muy padre. Pero por otro lado, él quería ir hacia la A, yo quería ir hacia la B, su meta era una X y la mía era una Y. Él quería el sol, yo quería el frío, o sea, estoy poniendo ejemplos súper banales para que me entiendan, ¿no? Él a futuro, no sé, quería cuatro hijos y yo ni siquiera sabía si quería uno aún. Quería seis perros y yo era como que de raza y yo quería de qué adoptar dos perros. Él quería una mansión colorida y yo quería una casa acogedora moderna y con paredes blancas y cristales. Él quería, no sé, o sea, ¿cómo les explico? Él quería dormir hasta tarde y entrenar en la tarde. Yo quería despertarme muy temprano para entrenar temprano y dormir temprano y descansar. Él quería fiesta y peda y diversión y descontrol cada fin de semana y yo quería planes más caseros de vez en cuando. Él quería hacer todo en bola y yo quería hacer muchas cosas, a veces solamente él y yo. Y son estas pequeñas diferencias las que de repente tú pones en la balanza y que vaya, no tiene nada de malo que él necesite totalmente ser A y que yo necesite totalmente ser B o viceversa. El problema va cuando una relación comienza a ser un poco más formal y comienzas a analizar todas estas situaciones porque te das cuenta de que si eso prosigue, si eso continúa, si eso florece, si eso va más hacia futuro, va a ser un gran problema. Por más que la gente te diga, ¡ay, pero qué tiene! Los polos opuestos se atraen, pero ¿qué tiene? Esas son las mejores parejas, las que no tienen nada en común. De que el TikTok, ¿no? A ti te gusta la bachata, a mí me gusta el rock. Sí, güey, está bien. Hay ciertas diferencias, pero al final, quieras o no, ambos necesitan tener metas en común, sueños en común, necesitan compartir ideales, necesitan compartir sueños, más allá de amor. Si algo teníamos mi última relación y yo, es que verdaderamente, y no lo digo como por decirlo, nos amábamos un chingo. Yo no les voy a decir que éramos la pareja perfecta, claro que no, nos peleábamos, teníamos nuestras discusiones, claramente no siempre estábamos de acuerdo, etcétera. Pero dentro de todo eso, si algo había, era mucho amor. O sea, neta, la gente se sorprendía muchísimo cuando yo les decía, es que ya terminamos. Güey, ¿pero por qué? Ustedes se amaban y la chingada, ¿qué pasó? Sí, nos amábamos, pero no, no, o sea, no, no podíamos seguir. ¿Qué? Pues no era el momento perfecto, era la relación correcta. No, fue la relación correcta en el tiempo correcto. Y después cuando fue progresando, nos dimos cuenta de que en algún punto iba a ser la pareja correcta, pero ya no iba a ser ni el tiempo, ni el momento, ni el espacio, ni nada correcto. Y todo iba a colapsar, yo estoy segura de eso. Y yo lo que siempre les decía es, llorando, porque claramente lloraba mucho, les decía, es que me di cuenta de que el amor no lo es todo. Me di cuenta de que no importa cuánto lo ame yo, cuánto hay que el amor de mi vida, que bla, 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 no importa. Si esto seguía avanzando y los dos seguíamos yendo así como UV, ¿no? Abriéndonos para quien para su camino. Esto no iba a estar padre. O sea, yo iba a ser sumamente infeliz porque yo no iba a querer estar con él, porque él no iba a querer estar conmigo, porque nuestros planes nunca iban a estar, nunca iban a ser compatibles, pues. Y me decían, pero, pero se aman, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no luchan más? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen más? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hablan? Y yo, no, es que precisamente por eso no lo quiero hablar, precisamente por eso no lo hemos hablado, porque yo creo que aunque él no lo diga y solamente lo diga yo, él y yo sabemos que que nunca va a ser suficiente. Y no quiero decir con esto que yo no sea suficiente o que él no sea suficiente. Me refiero única y exclusivamente a que el querernos, el amarnos, no iba a ser nunca suficiente. Siempre íbamos a necesitar más. Siempre iba a necesitar él que yo quisiera hacer el 50% de las cosas que él amaba y yo iba a querer que él hiciera el 50% de las cosas que yo amara. Y no se trata de cambiar al otro. En algún punto del podcast también hablaré de esto, sobre querer cambiar a tu pareja, porque yo estoy muy en contra de eso. Pero yo les decía, es que no, o sea, yo sé que si yo ahorita recién acaba de pasar esto, aparte acaba de pasar cuando pasó lo de la pandemia y todo eso, yo sé que si yo voy y hablo con él, yo sé que si él viene y habla conmigo y que nos vemos y hablamos, yo sé que vamos a decir, pues, ¿por qué no estamos juntos si nos amamos? O sea, pues, amor hay, ¿no? Y sí, en efecto, amor había y de sobra lo que no había era intereses en común, lo que no había era metas en común, sueños en común, lo que no había era un plan a futuro en común. Y eso estaba de la chingada. Y entender que el amor no lo es todo es bien fuerte. O sea, verdaderamente es bien fuerte porque, por ejemplo, con la familia, afortunadamente nunca me ha pasado, pero sí conozco gente muy cercana que ama a sus papás, por ejemplo, pero no puede estar con ellos porque dice, pues es que, no sé, ejemplo muy básico que puedo, que puede no ser de alguien que conozca, es las personas que son homosexuales y que sus familias no los aceptan. cuando lo confiesan, pues así de que, hola, soy gay, ¿no? Y dice, güey, es que yo amo a mis papás, pero mis papás no pueden aceptar quién soy y yo sé que mis papás me aman, pero no pueden aceptar quién soy y yo sé que va a haber gente que diga, entonces no te aman. No, sí te aman. Solamente les cuesta mucho trabajo entender ciertas cosas y viceversa, ¿no? Y desgraciadamente no todos tienen el apoyo y tal, pero te das cuenta de que el amor no lo es todo. Te das cuenta, por ejemplo, en esos casos que afortunadamente yo no he tenido que vivir con esas cosas y yo siento y yo quiero pensar que si yo hubiera pertenecido a la comunidad y yo lo hubiera hecho a mis papás, lo hubieran entendido y me hubieran aceptado y hubiéramos estado todos bien. Sin embargo, yo sé que no es la suerte de mucha gente, entonces no puedo decir que los entiendo porque claramente nunca están en sus zapatos y si a ti te pasa o estás en esa situación, pues te mando un abrazo bien, bien grande y quiero que sepas que todo va a estar bien eventualmente. En fin, el punto es que yo sé que ahí en esa relación de familia hay mucho amor de por medio, pero hay más cosas. Hay más cosas de que pues cómo puede ser que yo amo a mis papás, pero mis papás me aman a mí, pero no me aceptan como gay o que yo amo a mis papás, pero no acepto que se la pasen peleando entre ellos. No sé, o sea, cosas así, o yo amo a mi hermano, pero odio que, no sé, cualquier tontería que se vista de amarillo, ¿no? Hay muchas cosas y todas las relaciones en este mundo no bastan con amor, incluso las relaciones de amistad, que también voy a hablar en un futuro de este tema que yo considero que es muy importante sobre cuando terminas una relación con tu mejor amiga, amigo, amigue, porque creo que el cortar con un mejor amigo a veces duele más que cortar con una relación de años, pero ese es tema de otro episodio del podcast. El punto es que cuando creces, maduras y te pones a analizar la situación y te das cuenta de que el amor no lo es todo, comienzas a priorizar otras cosas. Yo sé que el amor es base, de nuevo, en estos momentos solamente estoy hablando de relación de pareja, pero tú puedes adaptarlo a cualquier situación que necesites o quieras y te sirva. Vuelvo. Entonces, cuando tú comienzas a conocer a más gente en este interés en específico de pareja, por ejemplo, en mi caso, que yo de repente he salido con otras personas, lo primero que notas y vas a andar a lo mejor muy cruel o muy mamón o como lo quieran llamar, no es cuánto amor siento porque incluso el amor se transforma literalmente, se transforma y nos transforma y se modifica. A veces incluso quieres menos a una persona y no está mal o a veces la quieres más que otros momentos, ¿no? Entonces, por eso digo que el amor se transforma. No te fijas tanto en cuánto lo quiero, cuánto me quiere, no, te fijas en cuánto tenemos en común, cuánto a futuro podría funcionar porque otro ejemplo muy básico, banal y sencillo, si tú comienzas una nueva relación pero nunca has hablado de tópicos importantísimos como... Y más tomando el inicio de una relación, o sea, si hago como un pequeño paréntesis aquí, perdón, la interrupción abrupta, hablando de una relación cuando ya estás entre tus 25 para arriba, yo digo, 20... No, yo creo que 25 todavía estás muy joven. Ya en tus 30s, por así decirlo, cerca de tus 30s, en tus 30s, que la mayoría de las personas ya no están como para ay, pues hoy ando con uno y mañana con otro y así, pues no sé, ese es el común denominador que yo he notado entre todos los que me rodean si quieren casar o no y bla, bla, bla. Quieren hijos o no, bla, bla, bla. Si tú ya estás como en ese plan de, sabes que no tengo ganas de estar bloqueando, de que ando con esta dos meses y con la otra tres meses y así, tienes que hacer preguntas incómodas para conocer a la otra persona. De nuevo, otro tópico importante para otro episodio del podcast. Me encanta que estoy sacando un montón de tópicos así, bla, bla, bla. Pero, ejemplo más banal y básico. Si tú ya empezaste a salir con alguien y nunca hablaste de temas importantes como, por ejemplo, hablando, ya empezaste a salir con alguien formalmente, esa es la palabra que estaba buscando, formalmente con alguien y nunca hablaste sobre la cuestión de los hijos, por ejemplo, y él quiere tener tres hijos, pero tú no quieres tener nunca hijos y vaya, tú eres la mujer y yo sé que hay adopción y tal, pero él no quiere adoptar y tú dices, bueno, yo no quiero tenerlos, pero quisiste adoptar y esa es una discusión. Entonces, te vas a dar cuenta de que el amor no lo es todo. Te vas a dar cuenta de que de verdad había situaciones más importantes, te vas a dar cuenta de que hay temas que se tienen que hablar antes de, que hay temas que aunque no nos gusten y sabemos que vamos a acabar en algún punto de la greña en algún momento y que vamos a decirte, baby, perdón, deberíamos haberlo tocado, te vas a dar cuenta de que el amor no lo es todo. Te vas a dar cuenta de que sí, el amor es muy importante, claro que sí, no vas a dar cuenta con cualquier persona que te ofrezca un dulcecito, estamos de acuerdo, pero no lo es todo. El amor es muy importante, pero no lo es todo, tal cual como es el sexo en una relación adulta y madura, con conciencia. El sexo es mucho, pero no lo es todo y también depende de la persona. El dinero es mucho, pero no lo es todo y así puedo ir con varios tópicos, pero el amor, el amor es ese amor que nos han hecho creer que si existe, todo lo vence, todo lo puede, va a romper las barreras y va a lograr que tu relación son de frutos y sea la mejor relación del mundo, es mentira. Duele mucho darse cuenta de esa situación, duele mucho darte cuenta que idealizaste tanto una palabra, un sentimiento, duele mucho entender que todo aquello que tú creíste que era por ley, duele mucho entender que perdón, no sé, mi cerebro se atropelló ahí, perdón, que todo eso que tú entendías que era por ley lo máximo de la vida y la aspiración última a la que todos debíamos llegar junto con la felicidad es solamente un ideal, es solamente un espejismo, por así decirlo, un espejismo hermoso, sí, pero que no es lo más importante y no lo es todo, sí es muy importante, pero no lo es todo. Entonces, lamento que este episodio no haya sido tan divertido, tan guau, vale, sí, pero yo creo que es muy importante que lo escuches porque sé que alguien me está escuchando en este momento y está pasando por una situación similar en la que yo estuve, que se quiere mucho con su pareja, que se ama mucho con su pareja o con su amigo o con sus papás o con quien tú quieras, pero que ahí hay algo que le está diciendo no, podemos seguir aquí y al mismo tiempo dice pero por qué no, si hay amor y el amor todo lo vence y todo lo puede, pues no, el amor no lo es todo y si tú estás teniendo dudas más allá de lo quiero o no lo quiero, que mira, si ya te estás preguntando si lo quieres o no lo quieres, no lo quieres, esa es la respuesta fácil, la respuesta rápida que tal vez no querías escuchar, pero si tú sabes a ciencia cierta, sabes conscientemente, sabes por seguro que amas a la persona con la que estás, entonces, entonces, ¿qué es lo que te está haciendo dudar? Analízalo, estúdialo, y sé muy consciente, sé muy concisa, conciso, concise, de al responderte esas cosas, se pueden cambiar, se pueden platicar, pesan más las cosas en común, no tenemos nada en común, o o es demasiado en común, incluso, no lo sé, pero pues así pasan las relaciones, en una relación adulta, en una relación madura, darte cuenta que el amor no lo es todo, darte cuenta que hay mucho más que solamente amor, y que desgraciadamente nos vamos a topar, perdón, nos vamos a topar en algún punto, con alguna relación que sea nuestro mundo, pero que no va a poder ser, porque el amor no lo es todo, entonces pues nada, hasta aquí llegó el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado, o bien que te haya servido, si conoces a alguien que tú crees que está pasando por esa situación, pásale este episodio, y pues esperemos que le ayude, yo soy Val, y soy como tú, bye bye, y y y y y y y y y Gracias por ver el video.